Oye, Gustavo Adolfo Infante acaba de decir que, bueno, pues ya ves que existe esto que hemos llamado la ley mordaza, ¿no? La ley que les están prohibiendo a varios periodistas hablar sobre la hija de Héctor Parra que lo acusa, ¿no? Que lo ha acusado y que finalmente Héctor pues ya fue condenado. Dicen que podrían apelar, lo que quieras, pero bueno, ya fue condenado a 10 años, ¿no? Vamos a ver qué pasa después, pero por el momento muchos periodistas no pueden hablar del tema, no pueden decir su nombre. Y entonces Gustavo Adolfo Infante está en esos periodistas a los que no pueden mencionar. Y entonces él les dice, ah, ok, pues si no puedo yo mencionar, pues entonces no me vas a sacar en el documental que estabas preparando. Claro. Porque, a ver, entonces esto se llama incongruencia de parte de la gente que lo prohíbe, ¿no? Más para lo que te conviene, sí. Exacto. Lo grabaron para el documental, ¿no? Entonces, ok, para eso sí necesito tu opinión. Entonces él les dice, no, mi hijita, no, no me hiciela, no me hiciela. Ahora no voy yo en tu documental. Pues si me estás tapando la boca. Claro. ¿Cómo? Que ni él entendía, ¿eh? O sea, ni él entendió qué pasó. O sea, es que ninguno. Nadie entiende qué pasó. Ninguno supo por de dónde les llegó. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si ya llevaban dos años hablando del caso, ya daba lo mismo. Ya para finalizar como qué. Ya para finalizar. Y si además pensaban que tenían las de ganar, pues menos, ¿no? No, yo tampoco entendí. Yo tampoco entendí. Saben que nos hemos mantenido en ese caso desde el día uno con nuestras reservas. Imparcial. Ajá. Y de alguna manera solo con los datos duros, sin emitir opiniones, ni de un lado ni para otro, como creo que tendría que ser, ¿eh? Creo que todos tendríamos que estar en ese mismo, en ese mismo canal. Temas tan oscuros y tan difíciles, mejor dato duro, ¿no? Está pasando esto, está pasando aquello, nomás para que nuestra audiencia esté enterada. Entonces, Gustavo Adolfo ya le dijo, pues no, mi Siala, no voy en tu documental. Y soporta, panzona. Y la queso. Y la queso. Está bien. Está bien. Oigan.